Música Música de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche está ofreciendo café bar y música grabada todos esos días hasta el lunes a jueves es viernes comienza la programación con la dirección de cultura municipal que es viernes en la noche nueve de la noche comienza el bolero el sábado se hace matiné por la tarde con orquestas bailables a las dos de la tarde de dos a tres de la tarde comienza la matiné y el domingo es el día específico donde se cultiva el danzón en la provincia que comienza de una a cinco de la tarde la programación llevamos unos cuantos años ya asistiendo a este lugar antes teníamos el club nos hizo la remodelación que como ven ha mejorado considerablemente bien el lugar se ambientado está es un lugar agradable la pasamos bien y un lugar que creo que en cienfuegos para las personas de la tercera edad es el mejor lugar que podemos tener la asistencia es mejor tenemos mejor servicio mejores condiciones no sólo la atención de aquí del personal que de servicio de vez en cuando pues nosotros siempre venimos el viernes que es bolero y los domingos que es danzón la propuesta de giro en este lugar el centro cultural minerva se realiza fundamentalmente el primero y tercer domingo de cada mes tenemos dos espectáculos que realizamos aquí en ocasiones realizamos este que lo titulamos de cuba cien fuegos y está también la propuesta de elige tú que canto yo que también lo realizamos en otros espacios de la ciudad dedicado a ben y morena y 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